La que está corriendo, esta es la noche del miércoles 25 de octubre, yo soy Gabriel Flores Archundia y estas son las noticias más importantes del Estado de México en Cuadratín. Que el peso, que el dólar, que los maestros, que el material, lo cierto es que el tren interurbano nos costará hasta 44% más del primer presupuesto presentado por las autoridades para este medio de comunicación. Nos habían dicho que su costo sería de 41 mil millones, pero que ya no, que ahora nos costará 59 mil millones, confirmaron autoridades. Una persona del sexo masculino, que fue hallada sin vida arrodillado y con la cabeza en el piso debajo de las obras del tren interurbano México-Toluca, movilizó hoy a policías como agentes ministeriales en la colonia moderna de La Cruz, en Toluca. Según versiones oficiales, los hechos ocurrieron sobre Avenida Las Torres, entre las calles Joaquín Amaro y Guillermo Méndez. Al arribar elementos de seguridad pública como paramédicos, confirmaron el deceso de quien fue identificado como Alberto N., de unos 40 años de edad, aunque no pudieron determinar con exactitud las causas de su muerte después de ser localizado durante este miércoles. Ecatepec es el municipio con más atracos violentos en todo el país. En los últimos 18 meses, más de 5 mil unidades fueron robadas en el municipio de manera violenta. Un juez del distrito dictó una sentencia condenatoria de 140 años de prisión en contra de este fulano, Javier Ortiz Mondragón, luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado acreditó que en diciembre del año 2015 participó en el secuestro de un comerciante en el municipio de Toluca. Con el compromiso del gobernador Alfredo del Mazo de que el próximo 10 de noviembre todos los alumnos regresarán a clases en el Estado de México, la Secretaría de Educación informó que ya instala aulas temporales, esto con la finalidad de que se cumpla que todos los alumnos estén ya en clases a partir del 10 de noviembre. Los 34 panteones de Toluca están listos para recibir a vecinos de la zona este 1 y 2 de noviembre, informó el presidente municipal de Toluca, Fernando Zamora. Aseguró que se mantiene el programa de limpieza en los camposantos para que estén listos. La actual administración municipal de Huizquilucan ha aumentado 18 veces la inversión en obra pública, lo que significa 1.800% más respecto al anterior, destacó el alcalde Enrique Vargas del Villar. Por quinto año consecutivo, Metepec tendrá ofrenda monumental en las escalinatas del Calvario o el Cerro de los Magueyes, además de un tapete monumental que revelará el típico árbol de la vida y también de la muerte. Hasta aquí la información más relevante, le recuerdo nuestras plataformas en internet en Facebook, nos encuentran como Cuadratín Estado de México y en Twitter, arroba cuadratín guión bajo edomx. Yo soy Gabriel Flores Archundia, buenas noches, descanse.